¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es la necesidad que tienen las organizaciones de ponerse al día. Tiene mucho de transformación y de hecho tiene poco de digital, o tiene poco de tecnología digital y mucho de cultura digital. Hay un cambio social, hay un cambio en las conductas, hay un cambio en los consumidores. Está cambiando la manera de vender, está cambiando la manera de comprar, está cambiando la manera de producir y es un cambio cultural que afecta a todos los niveles, tanto de las empresas como de la sociedad. Necesitamos entender que esto es así y que no es solo un tema del departamento de tecnología o no es solo un tema de marketing y redes sociales. Es un cambio bastante más profundo y necesitamos transmitir esto a los profesionales y a las organizaciones. Para transmitir que todo cambia y que hay que trabajar de otra manera, necesitábamos hacerlo desde una propuesta educativa que fuera coherente con este mensaje. Elegimos trabajar con la Barcelona School of Management y con la Universidad Pumpeu Fabra porque este era el espacio adecuado para poder trabajar con otros métodos y con otro estilo. Necesitábamos que los estudiantes, los participantes percibieran que realmente esto era muy orientado a proceso, muy orientado a casos reales, muy participativo y muy ir explorando los distintos retos y las distintas situaciones. Que cada alumno tuviera que hacer un proyecto personal aplicado a un caso real nos parecía indispensable para que toda esta reflexión no fuera solo teórica y fuera muy aterrizada y muy pragmática. Para poder acompañar a las organizaciones en toda esta batería de cambios necesarios se requiere un tipo de perfil distinto. Un tipo de perfil que, más allá del área funcional, de recursos humanos, de marketing, de operaciones o de estrategia, entienda la mirada holística de toda la organización. Para mover una organización no lo vas a hacer solo desde marketing o solo desde la función de desarrollo de personas. Queremos preparar a ese tipo de directivos, a ese tipo de personas que puedan ser útiles en las organizaciones para cometer todo este tipo de cambios. Y queríamos hacerlo enlazados con el tejido empresarial de la ciudad y no usando ejemplos de empresas americanas típicos. Luego, este es un posgrado pensado, diseñado, desde aquí y con la participación de muchos profesionales y ejecutivos en activo de empresas de aquí que explican su verdad y su realidad, de cómo les está afectando esto que llamamos transformación digital.